Bueno, Pablo, Óscar Martínez de Radio Marca. Me imagino que muchísimas ganas de que llegue el domingo y cerrar ya esa permanencia de forma matemática. Bueno, la verdad que sigue trabajando. Dale el botón, que no se ve. Ahí va. Hola, ¿ahora? Sí, bueno, preparando el partido, como decís vos, del domingo. Muy importante para nosotros. Esperemos llegar bien, en condiciones, al 100% y mentalizados una vez más de lo que no estamos jugando. ¿Es el fin de semana de la salvación? Bueno, ya van varios fines de semana que estamos diciendo lo mismo, pero no se puede conseguir matemáticamente. Tenemos que seguir trabajando mucho y, bueno, si puede ser este fin de semana mejor, porque cuanto antes matemáticamente nos salvemos, la verdad que estaría bien después de una temporada muy, muy irregular. Entonces, nada, es lo que queremos, lo que necesitamos. Necesitamos todos terminar de la mejor manera, que es cumpliendo el objetivo. Si es este fin de semana, mejor. No tengo dudas que va a ser así. ¿Y hasta qué punto os limita o os frustra el no ver el objetivo todavía matemáticamente conseguido? Bueno, el cansancio cuando uno va terminando la temporada a veces no es normal. Y cuando la temporada es muy irregular, se hace aún más largo el camino. Bueno, el objetivo está ahí, al alcance de nuestra mano. Dependemos de nosotros, si es lo que queremos terminar. Ya lo venimos diciendo semana tras semana, pero no lo podemos llevar a cabo. Y, bueno, esperemos que sea este fin de semana. Hay que trabajar bien, preparar bien el partido. Luis de la Cruz, diario AS. Hablas de esa frustración, que es una palabra que se utiliza más. Y el desgaste mental de verlo cerca, sobre todo, a lo mejor en el último partido, ahí en Pomplona, empieza a oprimir, digamos. No, a ver, yo creo que el equipo cuando más estuvo apretado y cuando hubo el cambio de entrenador es cuando mejor rindió. Y no debería ser así. La distancia es considerable, pero no es fácil cerrarlo. Es lo que estamos intentando. Tenemos que tratar de aislarnos de esas cosas. Tuvimos a cinco minutos de la salvación matemática y por desatenciones, desconcentración, por falta de la marca, por errores individuales, por un montón de cosas. El objetivo no lo cumplimos todavía. Entonces, hay que aislarnos, tenemos que ser positivos, dejar la negatividad fuera y nosotros pensar en el español y en ganar para tratar de cumplir el objetivo. Es lo que necesitamos. Queremos tratar de hacer un partido completo. No importa mucho, como decimos siempre, cómo uno juegue. Estamos con esa necesidad de querer ganar. Y bueno, los once que entremos, más el resto, trataremos de correr todo el partido y poder darles una alegría a la afición que tanto se merece. Yo creo que esta temporada estamos muy en deuda con ellos. Finalmente, a la afición te quería preguntar. ¿Notas un desgaste mayor que otros años? Porque se ha sufrido año tras año. Tú llevas muchos. Tanto para extender, a lo mejor, como evidentemente en las últimas horas. Bueno, la idea nunca es que queremos sufrir, pero no hay que ponerse venda en los ojos y hay que tratar de vivir el presente y la realidad, que es la que es. Nosotros, al principio, las expectativas eran otras y bueno, no las cumplimos. El objetivo está ahí al alcance de la mano, que era la salvación. Queríamos salvarnos con más tranquilidad, pero no pudimos y no es así. Todavía no hemos salvado matemáticamente. Entonces, yo creo que igualmente las valoraciones y las decisiones y las conclusiones deberíamos esperar un par de semanas y primero conseguir todos juntos el objetivo. Porque para el deportivo, para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, sería lo peor si el deportivo desciende a segunda división. Entonces, la verdad que la negatividad, como digo yo, hay que dejarla de lado, hay que ser positivo, sacarnos la venda de los ojos y ser consciente de la temporada que hemos hecho. Las responsabilidades son para todos. Entonces, las conclusiones más adelante. Ahora hay que mirar el partido del español, centrarse, correr todos juntos y poder sacar un buen resultado, ganar y poder festejar el domingo todos juntos con nuestra gente. Hablando de futuro, ¿te ha dicho algo del club? ¿Sabes algo del deportivo, sobre tu renovación? Lo último, en la cola estoy en ese sentido. No en la cola del club, sino en lo que necesito yo en este momento. Yo quiero centrarme como lo estoy, como lo estuve durante todos los partidos, en jugar, en tratar de poder aportar, de sumar, dentro, fuera, en el vestuario, en donde sea, en los entrenamientos. Pero lo que necesitamos todos es lo que dijimos antes, es cumplir el objetivo, hacerlo de la mejor manera posible, de poder hacer un partido completo, de regalárselo a nuestra gente. Y bueno, al fin y al cabo, cumplir ese objetivo que nos marcamos al principio. Germán, Javier Torreo Galega, entiendo lo que comentas, un poco de apartar la negatividad, ser positivo es un momento clave, pero sí que entiendes la indignación un poco del aficionado del deportivo por todas estas últimas temporadas y por este final. Es decir, que está un poco crispado el ambiente en ese sentido. Estamos todos cansados, sí, esa es la realidad. Nosotros somos los protagonistas y lo que queremos es que nos vaya bien, a ver si van a pensar que las cosas las estamos haciendo a propósito. Nosotros lo tenemos bien claro, pero cuando las cosas no se dan, hay que ser realistas, ser objetivos, no mentirnos y ahí están los resultados. Ahí está la clasificación, muy pocos puntos, pero como dije anteriormente, no quiero entrar en valoraciones y eso lo haremos ya más adelante. Lo harán las personas también que lo tienen que hacer. Nosotros como jugador tenemos que dar el 100%, brindarnos al máximo para conseguir la salvación y es este fin de semana, debe ser este fin de semana y ya mirar después al futuro, no antes. Alberto Gómez Barros, Sonda Cero Radio, en Caliente, es cierto, después de los partidos y últimamente el entrenador da la sensación de que se está mordiendo la lengua sobre el fútbol, sobre el comportamiento y demás. ¿Tú también tendrías motivos para morderte la lengua sobre el comportamiento de compañeros y su profesionalidad? Yo creo que nunca me mordo la lengua, hay veces que las cosas no se dicen públicamente y se dicen en otro lado o en el vestuario o a la persona que se las tenga que decir o algún compañero, yo por lo menos me manejo así. Yo nunca me mordo la lengua, digo lo que pienso, pero otra cosa es decir, sacar conclusiones y valorar una temporada cuando no acabó, cuando no cumplimos el objetivo. Entonces tratemos de, entre todos, cerrar esta temporada, que bastante irregular fue, y después sí, se sacarán conclusiones donde tengan que hacerlo cada uno. ¿De todos modos en el vestuario has tenido que decir alguna vez algo a la cara, algún compañero? Yo hace seis años que estoy acá y desde que llegué todo lo que pienso lo digo, pero trato de decirlo donde hay que decirlo. Y solamente te quería preguntar, cuando oyes el otro día del entrenador decir que estaría dispuesto a llevar a los del Fabril a Pamplona, ¿qué te viene a la cabeza? Pues son más expectaciones y respuestas que dio el entrenador, o sea, tiene que preguntar a él. Nosotros trabajamos, se han trabajado compañeros del Fabril con nosotros durante toda la temporada, y si el entrenador considera que tiene que llevar a algún jugador del Fabril, lo hará. Yo no tomo decisiones. ¿Más preguntas? Sí, José. José Santofraga, Televisión de Galicia. Germán, decías hace un momento que evidentemente ahora mismo el tema de tu renovación no importa, pero estamos en mayo, el hecho de que no haya una oferta del club, ¿te sitúa más fuera que dentro? Yo estoy situado en el Depor, mañana que entrenamos en Riazor, porque el entrenamiento de hoy ya pasó, y en el Español. ¿Más preguntas? Vale, la última, ahí venga. Medirse un equipo que ahora mismo no se juega nada como el Español, ¿cómo lo valoras? ¿Más positivo o más negativo? Bueno, ya tuvimos un caso de que fuimos a jugar a un campo complicado, un equipo ya descendido, y bueno, sabíamos que lo que nos iba a pasar en los primeros minutos. Creo que últimamente tenemos que corregir eso de salir mejor al campo, aunque el fútbol es así, es caprichoso, a veces que te agarran esas rachas, y hay que salir de esa, de que en los primeros minutos encajemos, porque se hace difícil después remontar los partidos. Pero bueno, vamos a jugar con un equipo también complicado, un buen equipo que nos lleva a casi 20 puntos. Entonces, nada, trataremos de hacer el mejor partido posible y terminar, tenemos que pensar más en el Deportivo, no en el Español. Vale chicos, muy bien. Hasta luego.